El crecimiento con Método Yuen es para trabajar todos los temas de hipertensión que tú tengas. Bajar esa presión alta, comenzar a eliminar los miedos a la presión alta. Para ello, voy a pedir lentamente que te pongas audífonos, cierres tus ojos, inhales por la nariz y exhalas por la nariz. Vamos a destensar y destensar tu mueble espinal. Para ello nos vamos a poner sin mente, sin espíritu, en punto cero, en vacío y neutral. Sin sensación de cuerpo, sin miedo, sin juicio, sin crítica, ni sensación de tiempo. Enviamos la mente y el espíritu a otras dimensiones. Universo, espacio, energía oscura, materia oscura, agujeros negros, agujeros de gusano, otra existencia y lugares desconocidos. Eliminamos la mente psíquicamente. Eliminamos tener más mente que cuerpo. Eliminamos la mente de todos tus células, átomos, partículas cuánticas y moléculas. Eliminamos tener mente en tomarte la presión. Eliminamos la mente en tu presión alta. Eliminamos también la mente en que te focalices en tu presión alta. Todo eso lo borramos total, completamente, a cero menos en infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvense, 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 mente y espíritu. Vamos a fortalecer el sistema nervioso central Líquido fluido, cefalo, requidio, menija interna, menija interna, menija externa, columna vertebral, medula espinal Con toda tu dinámica interna, externa, interna por externo por externo, vértices Y fortalecemos al 100% el potencial infinito Al 100% del tiempo, con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, rebramar cuerpo, mente y espíritu Integramos el sistema nervioso central a todas las partes del cuerpo y todas las partes del cuerpo con el sistema nervioso central Arriba, abajo, abajo, arriba, adelante, atrás, atrás, adelante, dentro, fuera, fuera, dentro, izquierda, derecha, derecha, izquierda Interno, externo, externo, externo y aumentamos la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz Fortalecemos las 600.000 neurones del corazón Para que trabajen sin esfuerzo, neutral y estable Vamos a borrar todo el exceso de mente, de tu cuerpo, células, átomos, partículas cuánticas Vamos a borrar todo el exceso de mente de los órganos, estructuras y tejidos Vamos a conectarte con el universo, el universo contigo Vamos a conectarte con el centro de la tierra, el centro de la tierra contigo Al 100% del potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito Vamos a borrar todos los miles, millones, billones y trillones de pensamientos negativos Recuerrente e involuntario Y vamos a borrar toda la información errónea Interpretación errónea y equivocada con respecto a la hipertensión Lo que te han dicho de la hipertensión Lo que tú piensas que te va a suceder con la presión alta Lo que crees que va a hacer con la presión alta De lo que le han pasado a los demás Lo que le han pasado a los demás Lo que le han visto en las noticias Lo que te han dicho los doctores que te puede pasar Todo eso lo borramos total, constante, permanentemente Hacer o menos ser infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reformar, reactivar, reconectar Cuerpo, mente y espíritu Vamos a borrar también la duda, la pregunta, el cuestionamiento Eliminamos todas las desigualdades, causas, fuentes, razones que te debiliten Eliminamos un millón de desigualdades, un millón de causas, un millón de razones Que te estén generando desigualdad La borramos total, completa y permanentemente Vamos a borrar también Eliminamos dolor, malestar, irritación, hipersensibilidad Dolor constante, presión, agujeta, sensibilidad, palpitación, insensibilidad Hacer daño, sufrimiento, conflicto, luchador, picor, dolor penetrante, sentirte embotada La borramos total, completa, permanentemente y constantemente Hacer o menos ser infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reprogramar, reactivar cuerpo, mente y espíritu Fortalecemos tu bienestar físico, la inteligencia física y la mejora física Fortalecemos tu inteligencia física sin la intervención de la mente y el espíritu Vamos a borrar toda la influencia astrológica, familiares, colectiva, habitación geográfica Vamos a eliminar dolor, malestar, irritación Dolor constante, hipersensibilidad, ardor, presión, agujeta Palpitaciones La borramos total, completa, constantemente y perfectamente Vamos a eliminar la debilidad con la hipertensión Que provenga de los ancestros, influencia colectiva Personales múltiples, espíritus pegados Como también vamos a eliminar Que tus ancestros hayan fallecido por un alza de presión O por problemas cardíacos Los borramos total, completa y permanentemente y constantemente Hacer o menos ser infinito Al 100% del tiempo, con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reformar cuerpo, mente y espíritu Fortalecemos el corazón con el sistema nervioso central Y el sistema nervioso central con el corazón Fortalecemos el sistema nervioso central Eliminamos células muertas, células de la mitad viva y células de la mitad muerta del corazón Integramos el sistema nervioso central Y el sistema nervioso central con el sistema nervioso central con el sistema nervioso fuertes Al 100% del potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reformar, reactivar cuerpo, mente y espíritu Aumentamos la regeneración de las células y los tejidos cardíacos Regeneramos todas las arterias, venas, al 100% del potencial infinito Disminuimos la densidad de la sangre Aumentamos la hidratación de la sangre Aumentamos el flujo suave Disminuimos el flujo torbulento de la sangre Removemos toda la toxicidad de la sangre al 100% del potencial infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito Fortalecemos el sistema linfático de la sangre y la sangre al sistema linfático Fortalecemos el sistema energético de la sangre y la sangre al sistema energético fuertes integrados Integramos sangre, vasos sanguíneos, corazón Eliminamos la confusión neurológica Tensamos todas las células del cuerpo y las arterias y las células sanguíneas al 100% del potencial infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito Elevamos tu energía en el sistema nervioso central Fortalecemos el sacrococho y la cola energética Al 100% del potencial infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito Nos aseguramos también de todos tus espacios vacíos cargarlos con 9 volts de energía Y nos aseguramos también de que tu glándula laminada esté activa con 432 Hz de vibración al 100% del potencial infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito Fortalecemos las arterias con el sistema nervioso central y sin sistema nervioso central con las arterias Integramos y fortalecemos las arterias con la médula espinal y la médula espinal con las arterias Fortalecemos y integramos las arterias con meningi y meningi con las arterias Integramos las arterias con la mente y la mente con las arterias Integramos los vasos sanguíneos con el sistema energético y sistema energético con los vasos antiguos Fortalecemos los vasos sanguíneos e integramos los chakras y los chakras los integramos con los vasos sanguíneos Integramos vasos sanguíneos con meridiana y meridiana con vasos sanguíneos fuertes e integrados Al 100% del potencial infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito y borramos debilidades a cero menos a la infinita al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reformar cuerpo, mente y espíritu. Eliminamos todas las toxinas por el sistema linfático al 100% con el tiempo infinito. Eliminamos arterias y vasos sanguíneos torcidos, bloqueados y parcialmente bloqueados y aumentamos su electricidad al 100% del potencial infinito. Al 100% del tiempo con tiempo infinito borramos debilidades a cero menos a la infinita al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reformar cuerpo, mente y espíritu. Fortalecemos el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho y ventrículo derecho con la izquierda. Integramos ventrículo izquierda con el ventrículo derecho. Fortalecemos la búrgula izquierda con la derecha y la derecha con la izquierda. Reiniciamos todas las debilidades iguales a cero, a cero menos a la infinita al 100% del tiempo con tiempo infinito. Amantamos el balance estructural interno del corazón, el tabique interventricular. Fortalecemos el tabique interventricular y las válvulas troculares. Borramos toda la desesperación, miedo, experiencias negativas del pasado. Darte una presión alta, la borramos total, completa y permanentemente. Fortalecemos las arterias coronarias y las venas coronarias. Integramos el corazón con el pericardio y el pericardio con el corazón. Fortalecemos la arteria aorta y fortalecemos la vena cava superior. Y la vena cava superior la fortalecemos con el cerebro y el cerebro con el corazón. Fuertes cada una de ellas al 100% del potencial infinito. Al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejonesse, reformar cuerpo, mente y espíritu. Integramos el corazón con el sistema linfático y el sistema linfático con el corazón. Y fuertes el corazón lo integramos con la mente y la mente con el corazón. Integramos el corazón con la madre espinal y la madre espinal con el corazón. Nos vamos a asegurar también de fortalecer tu cerebro 100.000 veces más poderoso que la mente. Al 100% del potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Y borramos debilidades a 0-0 infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejonesse, reformar, reactivar, reconectar cuerpo, mente y espíritu. Aumentamos la remoción básica de las toxinas. Aumentamos los nutrientes básicos. Aumentamos el plástico alcalino. Eliminamos el rechazo. Aumentamos la aceptación con el reconocimiento. Y hacemos todas las debilidades a 0-0. Fortalecemos todos los vasos sanguíneos. Eliminamos los vasos sanguíneos torcidos, bloqueados. Aumentamos la esterilicidad. Aumentamos el flujo laminar suave. Eliminamos el flujo turbulento. Y integramos vasos sanguíneos con la módula espinal. Y meninges, fluidos cerebro espinal, cerebro mente. Y integramos vasos sanguíneos con el sistema energético. Y el sistema energético al 100% de potencial infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejonesse, reformar cuerpo, mente y espíritu. Fortalecemos todas las arterias. Integramos las arterias con el sistema nervioso central y la módula espinal. Con las meninges, cerebros, líquidos y farroquídeos. Con las mentes fuertes e integrados. Fortalecemos el sistema circulatorio. Y el sistema de energía y el sistema linfático. Con toda tu dinámica interna, externa, borra interna o borra externa a vértices. Aumentamos la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, la agilidad, la velocidad. Con toda tu dinámica interna, externa, borra interna o borra externa a vértices. Al 100% de potencial infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito. Y borramos debilidades a ser al menos del infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito. Vamos a ponernos fuertes en relaciones, propósito y carrera, salud, tiempo y finanzas, bienestar. Vamos a eliminar traumas, karmas, enfermedades, experiencias negativas, miedo, fobias, limitaciones con respecto a la presión alta. Y todas las experiencias negativas de la presión alta en el pasado, las borramos total, completa y permanentemente. A ser al menos del infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reaniciar, recalibrar, rejunecer, reformar cuerpo, mente y espíritu. Eliminamos miles de millones de miedos. Y todas las millones de causas fuertes razones que te provocan estos miedos. Que te hacen elevar la presión arterial. Borramos toda la experiencia negativa de enojo. Y todas las causas fuertes razones que te hacen enojar. Las borramos total, completa y permanentemente. 0-0 infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejunecer, reprogramar, reactivar, reconectar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a borrar también y eliminar todas las experiencias negativas de rabietas. Y todas las rabietas que tuvo tu niño interior. Las borramos total, completa y permanentemente. 0-0 infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejunecer, reprogramar, reactivar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a eliminar los miles y millones de miedos y todos los miles y millones de causas fuertes razones nuevamente. Vamos a borrar la desesperación y la ansiedad que te genera la presión alta. Y por sobre todo vamos a eliminar el efecto debilitante de tomarte la presión. La borramos total, completa y permanentemente. 0-0 infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito. Borramos toda la sensación, emoción, reacción y desesperación. De todo tu efecto acumulado desde iones de tiempo, meses, días, años, siglos a tiempo presente. Y vamos a borrar todas las veces que has conectado con la enfermedad. Y conectar con la enfermedad de los demás las borramos a 0-0 infinito. Al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejunecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Eliminamos las miles y millones de miedos, causas fuertes razones que te provocan estos miedos. Elevamos la angustia. Eliminamos la angustia. Eliminamos todas las causas fuertes razones que te generan angustia. Y vamos a eliminar todas las debilidades del cuerpo físico, de la mente y del espíritu. Vamos a poner fuerte la inteligencia física sin la intervención de la mente y el espíritu. Vamos a fortalecer nuestro sistema nervioso central y el sistema nervioso central con la cola energética. Vamos a aumentar la energía interior nuevamente en menos de 9 volts. Y aumentamos todos los espacios vacíos de las cavidades del cuerpo. Vamos a aumentar el pH alcalino y los iones negativos. En todas las células vamos a eliminar toda la debilidad del cuerpo físico, de la mente y del espíritu. Borramos, fortalecemos la línea media y que la media media sea automática para tensar y tensar al ritmo del corazón y los pulmones. Borramos todo el efecto mental de hipertensión. Borramos que la palabra hipertensión te debilite. Borramos toda la experiencia negativa y tenida la presión alta. Cero menos al infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito. Vamos a eliminar cualquier debilidad psíquica como entidades, magia negra, demonios, muertos, amarre. Trabajo hecho con el vudú, implante, ataques psíquicos. Entidades. Le enviamos a otras dimensiones de existencia, tiempo y espacio, universos, agujeros negros de gusana y lugares desconocidos. Borramos los pensamientos trágicos, los pensamientos negativos e involuntarios. Lo borramos total, completo y permanentemente. Y borramos todas las experiencias negativas de limitancias que te generó la presión alta. Lo borramos total, completo y permanentemente. A cero menos al infinito al 100% del tiempo con un tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvense, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Eliminamos la alta presión. Nivelamos la sangre y la designa de la sangre. Al 100% del potencial infinito al 100% del tiempo con un tiempo infinito. Nivelamos las venas y las arterias. Al 100% del potencial infinito al 100% del tiempo con un tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvense, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Eliminamos la alta presión Eliminamos la sangre pesada La sangre espesa, estancada, deshidratada La confusión del sistema nervioso central Identificar la sangre normal en cuanto a flujo y turbulencia Fortalecemos para que la sangre esté menos turbulenta y más suave En el cuerpo para la densidad de la sangre Bioquímica de la sangre, sangre, vasos sanguíneos, corazón Disminuimos la densidad de la sangre Aumentamos la hidratación de la sangre Aumentamos el flujo suave Disminuimos el flujo turbulento Removemos las toxinas de la sangre Aumentamos el pH del calino Los iones negativos, el campo eletronótico negativo Eliminamos el pH ácido, iones positivos, campo eletronótico positivo Integramos la sangre del sistema linfático y el sistema linfático a la sangre Integramos la sangre, vasos sanguíneos, corazón Y eliminamos la confusión neurológica Eliminamos la confusión neurológica en todo el sistema nervioso central Tensamos todas las células, el cuerpo y las arterias, células sanguíneas al 100% del potencial infinito Y hacemos todas las debilidades a ceros Fortalecemos, integramos arterias con el sistema nervioso central El sistema nervioso central con las arterias Integramos las arterias con la módula espinal y la módula espinal con las arterias Y fortalecemos arterias, meninges, meninges, arterias Y integramos fuertes al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Vamos a programar tu presión arterial en 120 con 80 Ya sea en tu mente consciente, inconsciente y no consciente Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, reconocer, reformar cuerpo, mente y espíritu Eliminamos los desechos básicos Aumentamos los nutrientes básicos y secundarios Eliminamos la influencia externa y externa intermedia Eliminamos células muertas, tejidos que regulan la glándula en cuestión En lugar del sistema nervioso central Vamos a fortalecer también el tronco encefálico Vamos a fortalecer la médula blonga Integramos el sistema nervioso central con el sistema linfático Y fortalecemos e integramos los tejidos cardíacos Aumentamos la regeneración de las células de los tejidos cardíacos Y regeneramos todas las arterias al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, reconocer, reformar cuerpo, mente y espíritu Ahora vamos a trabajar los dolores de cabeza Vamos a aumentar el pH alcalino, los iones negativos y el campo de la termónica negativo Vamos a aumentar la penetración de oxígeno y glucosa en las mitocondrias de las células Para producir energía en manera ATP Vamos a aumentar la hidratación donde quiera que se necesite células, tejidos, órganos y estructuras Aumentamos el carbón y el nitrógeno en el sistema nervioso central Aumentamos la calidad y cantidad de mitocondrias en las células Aumentamos la capacidad de músculos, tendones, ligamentos, huesos, cartílago y toda la mitocondria de las células Aumentamos las energías en el sistema nervioso central al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reformar, reactivar, reconectar cuerpo, mente y espíritu Fortalecemos la mebla espinal y aumentamos la obtención para que guarde las correcciones Fortalecemos para las células para que respalden la mebla espinal Eliminamos los pensamientos trágicos, negativos, involuntarios Borramos la sentirte que estés en riesgo de muerte Eliminamos todas aquellas experiencias negativas antes de que estuviste en riesgo de muerte La borramos total, completa y permanentemente Fortalecemos sagro, coche y la cola perdida Inventamos la energía física Nos aseguramos también de ponerte a ti equilibrada, centrada, uniforme y parejo Al 100% del potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito Fortalecemos sistema nervioso central, la mebla espinal y cerebro craneal al 100% del potencial infinito Eliminamos el estancamiento de líquidos, residuos Aumentamos el drenaje linfático, cráneo, cerebro, meninges, cuellos, áreas de la garganta Aumentamos la integración del cerebro, coxis Quitamos dolor, sangre arterial Quitamos dolor, sangre venosa Quitamos dolor, flujo linfático Y quitamos dolor de energía Todo esto a cero, al 100% del potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito Y borramos debilidades a cero, al 100% del infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejunecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Ahora, vamos a empezar a eliminar todos los mareos productos a la alta presión Vamos a quitar todo mareo hueso yoides Vamos a quitar mareo cerebelos Vamos a quitar mareo oído Vamos a quitar el mareo sistema nervioso central Lo borramos total, completo, constantemente y perfectamente a cero, al 100% del tiempo con tiempo infinito Vamos a eliminar que sientas que te va a ocurrir una tragedia La borramos a cero, al 100% del tiempo con tiempo infinito Vamos a eliminar los tramos de tener ansiedad y los tramos de tener hipertensión Vamos a eliminar todos los tramos físicos que has tenido cuando has tenido la presión alta La borramos total, completo y permanentemente a cero, al 100% del tiempo con tiempo infinito Vamos a eliminar todos los tramos de tener la presión alta y vamos a eliminar todos los tramos mental y psicológico A cero, al 100% del tiempo con tiempo infinito Vamos a poner fuerte tus células y tus células con amor con 528 Hz Aumentamos la energía interior por lo menos en 9 volts en todos los espacios vacíos Y te ponemos fuerte para la nueva información Te ponemos fuerte para los cambios y borramos el miedo al cambio Te ponemos neutral para cambiar, no cambiar Te ponemos fuerte neutral para cambiar, no cambiar Para caos, no caos Neutral Fortalecemos toda la dinámica interna, externa, por interno, por externo, vértice Y fortalecemos al 100% el potencial infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito Vamos a ponerte neutral para ser hipertensa y no hipertensa neutral Vamos a ponerte neutral para tener la presión baja y no tener la presión baja Vamos a ponerte fuerte neutral para la presión alta y no tener la presión alta Y vamos a ponerte fuerte neutral para la tensión y no tensión neutral Vamos a borrar toda la presión de tus alrededores físicos Vamos a eliminar el estrés y la hormona del estrés la borramos total, completa y constantemente Y perfectamente 0-0 infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito Vamos a borrar todas las experiencias negativas espirituales no resueltas de haber tenido la presión alta Y vamos a eliminar todas las cosas pendientes por resolver Todas las cosas pendientes por resolver Vamos a eliminar sentirse sobrecargado, colapsada La borramos todo esto a 0-0 infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito Fortalecemos el corazón con el sistema nervioso central, el sistema nervioso central con el corazón Y vamos a quitar el calor ahora de la cara y el cuerpo Vamos a reducir bochornos, sofocos, fiebre Eliminamos la confusión neurológica, el termostato corporal Eliminamos la debilidad en temperatura alta y colocamos la temperatura equilibrada, central y estable Activamos portales de salida, bajo barbilla, axila, manos, dedos, pies, dedos, colon, vejillas y genitales Eliminamos la fiebre y colocamos el sistema nervioso central a temperatura normal en 36.5 Reducimos la fiebre cambiando el efecto de termostato corporal y específico en el cuerpo Limpiamos el sistema linfático al 100% del potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito Borramos debilidades, a 0-0% del 100% del tiempo, con tiempo infinito reiniciar Recalibrar, rejuvencer, rebrumar cuerpo, mente y espíritu Vamos a ponernos fuerte ante las preguntas de hoy y cuesta mientos Vamos a borrar sentidos colapsados, vamos a borrar sentidos sobrepasados Vamos a borrar todas las presiones que vienen del exterior de nosotros Vamos a borrar presionarnos a nosotros mismos, exigirnos a nosotros mismos Vamos a borrar la debilidad con tu padre, calma con tu madre, indirecto, indirecto, parcialmente indirecto Vamos a borrar que los demás nos presionen, vamos a borrar el estrés emocional, vamos a borrar el estrés, el agotamiento mental y todo el efecto acumulado Vamos a borrar estar dando siempre la vuelta a todo, vamos a borrar las debilidades que tengas con nuestro padre Vamos a borrar también las debilidades que tengas con tu madre y vamos a eliminar también que andes temeroso por la vida, 0-0% del 100% del tiempo, con tiempo infinito Vamos a borrar, recalibrar, rejuvencer, reformar cuerpo, mente y espíritu Vamos a borrar todos los conflictos que nacen enfrentados y vamos a borrar toda la experiencia negativa no resuelta con los conflictos Vamos a borrar el miedo con los conflictos y borramos toda la agresividad reprimida A 0-0% del 100% del tiempo, con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reformar cuerpo, mente y espíritu Vamos a ponerte fuerte para estar en paz, vamos a ponernos fuerte para conseguir todo en la vida Vamos a borrar estar viviendo en constante conflicto. Vamos a borrar la hipo-emotividad y vamos a borrar todas las experiencias no resueltas con la hipo-emotividad. Vamos a borrar tener que dramatizar todo y todas las situaciones, las borramos a cero menos o infinito. Al 100% del tiempo, con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a poner fuerte para conseguirte toda la vida, para que estés suelto, suave, relajado. Vamos a eliminar las preocupaciones y vamos a eliminar las preocupaciones de otros que te generan preocupaciones. Vamos a borrar que debilites subir, el bajar, fuerte neutral para subir, no subir, bajar, no bajar, neutral. Fortalecemos toda la dinámica interna, externa, borra interno para externo vértices. Y fortalecemos al 100% el potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Vamos a borrar todas las experiencias negativas no resueltas y detenidas al alza de presión. Memoria recorre, remanentes presiones y huellas dan alza de presión. Y vamos a borrar todos los miedos, limitaciones, enfermedades, traumas, físicos, no físicos, karmas. Relacionado al alza de presión, que ya sean vengan de ti, de tu padre, de tu madre, de tus ancestros descendientes. Los borramos, que lo hayas vivido, visto, recibido. Ordenado, lo borramos a 0-0 infinito al 100% del tiempo. Con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenzar, reformar reactivar, reconhecer cuerpo, mente y espíritu. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Y que lo puedas compartir con más gente para que se empiece a sentir mejor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.